El viernes, Luis de Lía, que está esta noche con nosotros, propuso al periodista Jorge Lanata hacer un debate sobre lo que él ya sabía que iba a haber acusaciones en su contra. Propuso dos programas. Este programa, porque justamente se caracteriza por ser el programa de los debates y de escuchar a todos, y el de Maxi Montenegro. Lo propuso Luis de Lía. Obviamente, como se hace siempre en periodismo, y yo lo vengo haciendo desde hace muchos años, porque gracias a Dios todos los debates han contado con mi presencia. Cuando trabajaba en A Dos Voces con Marcelo Bonelli hemos realizado todos los debates posibles. Es decir, que sé de cómo se organiza un debate y sé moderar un debate. Lo propuso Luis de Lía. Rápidamente la producción se comunicó el viernes con Luis de Lía. Luis de Lía dijo, sí, yo el lunes voy a estar. Pase lo que pase, el lunes voy a estar. Regla básica del periodismo. Yo no sé por qué se han puesto tan nerviosos algunos, porque esta noche invitamos a Luis de Lía. Los insultos, las descalificaciones. Regla básica del periodismo. Si hay una denuncia por presunta estafa, corrupción, lo que sea, ¿qué se hace? El periodismo lo hace habitualmente, lo hacen todos los colegas. Se escucha al denunciante y se escucha al denunciado. En este caso, hemos invitado a Nicolás Guiñasqui, que es el que realizó la investigación en dos oportunidades, nos ha dicho que no, y Luis de Lía ha estado. Ahora, la verdad que me llama poderosamente la atención. Primero lo que denunciaba, que desde hace un mes y medio de esta parte se vienen ocupando de mi persona. Seguimiento, sitio de internet basura, eso ya está en el ámbito de la justicia, y espero que la justicia, en vez de declararse incompetente, que van de un jugado al otro, actúen. Porque incluso han revelado datos de mis hijas, que son menores de edad, con seguimiento, y hasta la chapa patente del auto de mi mujer y del auto en que se moviliza mi mujer. Eso, la verdad, que son métodos de la dictadura. Ahora, me llama poderosamente la atención que, entre otras difamaciones, desde el viernes y hoy, sobre todo hoy, Jorge Lanata, se haya hecho eco de esos informes que andan circulando, que son, algunos están procesados en el último procesamiento que hizo la jueza Arroyo Salgado por espionaje ilegal. Que se haya hecho eco de esos informes falsos, calumniantes, injuriosos, porque, a ver, a muchos les preocupa, desde hace un tiempo, en qué trabaja mi esposa. Yo le quiero decir al periodista Jorge Lanata, y a todos, que no es ninguna novedad, lamento decepcionarlo. Desde hace 17 años, 17 años antes de que me case, ya para 18, mi esposa trabaja en el mismo lugar, que no es la Casa Rosada, como dijo hoy Jorge Lanata, ni es al lado de la Presidenta, como dijo hoy Jorge Lanata, y algunos otros que repiten. Desde hace 17 años, mi esposa trabaja en el mismo lugar. Le podría haber preguntado a Jorge Lanata, a sus nuevos empleadores, o al gerente de noticias de Canal 13, a Carlos de Elía, y a sus nuevos empleadores, o 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 a sus 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 empleadores, o